Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional de Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Señor, revelame tu gloria. De la serie entonces vendrá el fin. Volumen 4, autor Miguel Ma, semana 3, día martes. Lectura bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y el versículo que vamos a disfrutar orando está en Lucas capítulo 9, verso 32. Leemos juntos con oración. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Señor Jesús. Y Pedro, y Pedro y los que estaban con él. Amén. Estaban, estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo, mas permaneciendo despiertos. Aleluya. Vieron, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Señor Jesús. Oramos en este día. A ti, amado Señor, no queremos dormir más. Queremos estar despiertos. Estar despiertos para ver tu gloria. Para ver todas aquellas visiones que tú nos quieres mostrar. Amén. Hoy presentamos, es hora de levantarnos del sueño. Hoy continuaremos hablando sobre la transfiguración de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos y también Lucas. En este último leemos. Y aquí dos varones que hablaban con él. Los cuales eran Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro. Y Pedro y los que estaban con él. Estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y a los dos varones que estaban con él. Lucas capítulo 9 versículos 30 al 32. Veamos ahora el último versículo de esta porción, según la versión Nueva Biblia de las Américas. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. El mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Analizando estas versiones, vemos que el Señor llevó a los discípulos al monte, pues deseaba revelarles algo. ¿Qué era eso? Era su gloria. Esto ocurrió por medio de la oración. Mientras Jesús oraba, ocurrió la transfiguración. Por tanto, la oración es imprescindible para obtener la revelación y ver la gloria del Señor. Sin embargo, es probable que Pedro, Jacobo y Juan oraron y después se durmieron. Cuando el Señor quiere darnos una visión, una revelación, el enemigo intenta impedir que veamos lo que Dios nos desea mostrar. Él intenta estorbar nuestra comunión con Dios y nos hace dormir. ¿Por qué no quiere que colaboremos con el Señor? Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, ocurrió algo similar. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo capítulo 26 verso 38 El Señor Jesús necesitaba del apoyo de sus discípulos. Era como si dijese, Necesito de ustedes. Necesito que ustedes me apoyen ahora. Voy a orar y quiero que ustedes velen también conmigo. Entonces él amonestó a Pedro por no poder velar ni siquiera una hora. También le advirtió sobre la necesidad de velar y orar a fin de no entrar en tentación, afirmando que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús volvió a retirarse y oró de nuevo diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, podemos ver que cada vez que el Señor necesita de nosotros, necesita de usted, el enemigo lo atacará, lo hará dormir. Por eso debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos aún están durmiendo? Vivimos en los tiempos finales, tiempos de batalla, tiempos de edificación, de colaborar con el Señor, de traer al Señor de regreso. El Señor nos está diciendo, necesito de tu colaboración. Debemos estar conscientes de que el enemigo nos atacará, intentará hacernos dormir. Pero gracias al Señor, Pedro y sus amigos despertaron de súbito y vieron la refulgente gloria de Jesús. Así también a los dos hombres que permanecían con él. Aleluya. Lucas capítulo 9 versículo 32. Amado auditor, ya es hora, ya es hora de levantarnos del sueño. Romanos capítulo 13 verso 11. Dios quiere revelarle la gloria del Señor Jesús, pero tiene que estar dispuesto. El Señor necesita de usted. Este es el momento de colaborar con Él. Cuando Jesús estaba por partir, los discípulos se durmieron, pero ahora Él está volviendo. Ante esa realidad, ¿dormiremos o permaneceremos despiertos para verlo en su gloria? Los discípulos vieron la gloria del Señor en su rostro y en sus vestiduras. Nosotros también podemos verla. Aleluya. Alabado sea el Señor por esta palabra maravillosa de hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Pregunta para hoy. ¿Qué le ha hecho dormir o le ha impedido recibir más revelación del Señor? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de visiones y lleno de paz. Señor Jesús. Amén. Amén.